¿Cuál es la sensación con la que se van de la cancha hoy? Obviamente en lo personal, fue una sensación malísima. Más allá de no haber jugado el mejor partido, creo que nos llevábamos tres puntos y un error mío termina haciéndonos perder dos puntos que obviamente lo necesitábamos. Así que la sensación es la peor. ¿Te haces cargo de eso? Sí, claro. Si no me hago cargo, soy un hipócrita. Está claro que no estábamos jugando bien, pero habíamos conseguido una diferencia y por culpa mía terminamos empatando el partido. ¿Fuera de lo individual, fuera de ese análisis individual que haces el equipo hoy? La verdad que hoy, creo que lo primero que tengo que hacer es un análisis individual y personal. No da para analizar mucho en lo colectivo. Ya te digo, obviamente no fue un buen partido, pero habíamos hecho una diferencia en una cancha que siempre nos cuesta y bueno, lamentablemente la cagué y así nos vamos. Muchas gracias.